Esta mañana, no sé cómo hemos encontrado a cuatro agentes inspectores de transportes y que si nosotros estábamos contratando aquí sin tener un stand, pues nos levantaban actas de denuncia y lo que hemos decidido es directamente paralizar el servicio que estábamos dando. Y al paralizar el servicio, lo que ha pasado es que la cola del sector del servicio del transporte se ha colapsado. Llevamos más de un año enviando reuniones con AENA para poder solicitar una licitación para poder obtener este stand y que sea una contratación totalmente legal dentro de lo que es la ley, pero AENA no nos acaba de responder y va dando largas y en este momento no tenemos ninguna respuesta. Estamos entre las paredes de la pared porque Transporte nos exige tener este stand para que esté dentro de la legalidad la contratación. Nosotros tenemos 44 empresas, hay 120 vehículos, de 8 a 10 personas por vehículo, hacemos una media de 3.000, 4.000, días más fuertes incluso 5.000. Si nosotros dejamos de dar este servicio, al final otro transporte tiene que dar este servicio y los compañeros del taxi como los compañeros de la EMT no acaban de poder desalojar a todo esto.